Te canto una cumbia Todo el mundo se emociona Chucho Ponce es cumbia Chichar la puerta presiona Y mucho más compadrito Y es como esta cheverona Y mucho más compadrito Y es como esta sabrosona Y mucho más compadrito Y es como esta cheverona Y mucho más compadrito Y es como esta sabrosona Esto es cumbia Para gozar Esto es cumbia Para bailar Esto es cumbia Para maquear Esto es cumbia Esto sí cumbia Esto sí cumbia Esto sí cumbia Esto sí cumbia Para bailar Esto sí cumbia Para gozar Manuel Perea Échale Sabor Esto es lo mejor Venga, venga Entretenimos Nos da 15 chenanglas souvent de la cumbia Y mucho más compadrito, que es como esta cheverona Esto es mis cumbia Para gozar, esto es mis cumbias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!